muy buenas gente bienvenidos bienvenidas al canal un día más hoy voy a mostraros dos ptcs de autorreclamos se podría decir prácticamente o autorrecarga mejor dicho ya que se van recargando por sí solas y luego sólo tenemos que hacer el reclamo como siempre abajo en la descripción del vídeo vais a tener el enlace que os lleva a estas dos páginas y lo único que tenemos que hacer es hacer clic en esta abrimos pestaña clic en la segunda y abrimos pestaña y antes de comenzar con el vídeo quiero decir una cosa y es que si te encuentras con esta página de aquí a un mes 2 3 5 años el tiempo que sea y ves que no funciona por el motivo que sea yo no soy el responsable esta página no es mía yo simplemente te estoy mostrando esta página o estas páginas las estoy enseñando para que ganes de forma gratuita criptomonedas no soy el responsable de si esta página se vuelve scam la cierran o deja de funcionar esto quede claro y antes de dejar un dislike o dejar un comentario despectivo o cualquier cosa que sea atacar al mensajero resérvatelo para ti porque no soy el responsable de que esta página deje de funcionar de acuerdo entonces agradecería que me hicieras un comentario diciendo mira la página ha dejado de funcionar así si yo no me he dado cuenta por lo que sea ya que muestro muchísimas páginas estar al día y avisar de que no se entre en esta página ya lo he hecho en alguna ocasión ya hay varias páginas en el canal que he mostrado que están quitados los links porque me he dado cuenta de que son scam y mostraré un vídeo en breve diciendo todas las scams para que no entréis dicho todo esto continuaremos con el vídeo pero no antes decirte que en el final del vídeo te voy a mostrar un script que he puesto en la página para saltarlo de acuerdo que creas que no funciona o que te está desviando a otro sitio o lo que sea esto te lo cuento al final en las conclusiones vamos a continuar una vez tengamos estas dos pestañas abiertas lo único que tenemos que hacer es poner nuestro email que tenemos en nuestra faucet pay si no sabes lo que es la faucet pay por aquí arriba te voy a estar dejando un vídeo para que veas cómo registrarte ya que nos hace falta esta micro cartera para recibir estos micro pagos pues bien pondríamos nuestro email es el mismo proceso para las dos y una vez hayamos puesto el email le damos a get solana o get doge y entraremos en este apartado como veis aquí hay unas cantidades de solana que se van acumulando y un tiempo que va pasando esto es muy sencillo 5 minutos nos dan 148 satoshis en 10 minutos obtendremos 295 satoshis 15 327 y así sucesivamente como veis 15 minutos es prácticamente lo mismo que 30 minutos no dan nada cuanto más tiempo menos cantidad de satoshis están dando así que yo personalmente aconsejo que aproximadamente cada 15 minutos estemos recogiendo ya que si recogemos en 15 minutos haremos dos reclamos que si los sumamos son 327 por 214 medio 15 son 654 en 30 minutos con un único reclamo 358 y de esta manera el doble pero si no nos da tiempo como por ejemplo durante toda la noche 12 horas pues bueno tendremos 798 quieras o no se va sumando y ahora como reclamo esto pues me vengo aquí resuelvo el captcha y de un avión reclamamos y como veis esta parte se queda 0 si se os abre esto pues cerramos la pestaña está este se queda 0 y se ha sumado a esta parte de aquí a nuestro balance la siguiente funciona igual fijaros qué cantidad tengo y tiene la misma temática cuanto más tiempo menos cantidad de satoshis así que lo suyo yo creo que entre unos 15 minutos más o menos sería lo suyo reclamar mientras estamos haciendo otras páginas o trabajando otras páginas a 15 minutos podemos seguir reclamando 5 creo que sería demasiado pero bueno el que quiera 5 pues mira yo creo que estas son prácticamente el doble sí que se gana un poco más y si estamos grabando cada 5 minutos pero bueno creo que entre 10-15 minutos está bastante bien así que voy a hacer lo mismo voy a proceder al reclamo amo avión y como veis se ha puesto a cero y empieza a contar el tiempo ya se ha sumado a este balance que me toca ahora reclamar a mi faucet pay vamos a la parte de withdraw a ver qué pone aquí que se recarga los lunes y los jueves supongo que el administrador de la página pues sólo tiene estos días para recargarlo y vamos a ver si lo han recargado hoy es lunes espero que se haya levantado y que pueda reclamarlo vamos a ver reclamamos resolvemos el captcha pide avión y no dice que está en ti bueno probaremos un poquito más tarde a ver si reclaman pero bueno está vacío así que los lunes y los jueves tendremos que esperar vamos a esperar un poquito más tarde solana vamos a ver hoy pero sólo vemos el captcha motos y lo mismo está vacío pues nada no me queda otra que esperar y reclamar por el centro un ratito otro día bueno gente en fijaros que ya han pasado 21 horas finalmente ayer me leí a hacer cosas y al final no reclame esta mañana por la mañana tempranito de reclamado el último reclamo que hicimos hacia el balance de la propia página 21 horas y sí que han pagado de acuerdo voy a reclamar esta cantidad 0.012 prácticamente 0 13 porque son 12 97 queima ver vamos a ver que ha reclamado este balance porque como habéis visto estaba cero voy a recoger esto que son 60.000 satoshis más y ahora sí voy a proceder al reclamo os quiero enseñar esto 019 70 y recogido esta mañana por lo tanto ha pagado y vuelvo a reclamar vamos a ver louis pero un camión y aquí está enviado a mi faucet pay y como veis aquí lo tenéis 0.0 13 57 está pagando vamos a ver sol que en principio también debe de pagar pero no dice que está vacío así que o lo han rellenado poco o no lo han rellenado o me tendré que esperar el jueves lo voy a dejar esto en el aire me voy a conectar otro día y voy a ver si realmente están pagando no así que me mantengo a la espera y hablamos otro día muy buenas gente es un día nuevo han pasado unos cuantos días aquí tenéis el pago 4.000 satoshis en solana y como veis he recibido bastantes pagos inclusive de lo que hoy es 30 de mayo aquí tenéis todos los pagos y muestro que realmente estaba pagando ahora voy a matizar todas estas páginas como he dicho muchas veces por activa y por pasiva hoy están y mañana dejan de existir o mañana se vuelve un scam o siguiente en trabajando bien y todo funciona genial así que mientras dure vamos a darle caña vamos a aprovecharnos hasta que deje de funcionar total esta página no hay que estar pendiente no hay que darle cada cinco minutos cada diez minutos si miramos esto yo dije que cada 15 minutos sería lo suyo rentable porque más está construido la forma de ganar satoshi si os fijáis prácticamente y yo reclamo cada 15 minutos clamaré mucha más cantidad que si reclamo cada 30 minutos esto ya lo dije en su momento entonces actualmente es una página que no está recargando de forma continua por ejemplo con random satoshi ahora mismo está pasando lo mismo llevan bastante tiempo sin recargar las monedas y espero espero que la recarguen pronto porque si no bueno pues puede ser que se convierta en scam de momento le vamos a dar el voto de confianza a esta también y lo que digo que no me quiero desviar del tema es cada uno que reclame cuando quiera si quiere reclamar cada hora pues que reclame cada hora si quiere reclamar cada día pues que reclame cada día esto es tan simple como venir aquí resolver el captcha y ya está se me suma aquí como si quiere reclamar al cabo de una semana o al cabo de un mes creo que no conlleva mucha inversión de tiempo la verdad yo la dejo porque de momento están pagando eso sí no con la frecuencia que hacen otras páginas como por ejemplo fauzet que paga al momento reclama si te paga el momento lo dicho la conclusión es que tanto el lunes como el jueves se pruebe en diferentes horarios a lo largo del día por lo menos para maximizar las oportunidades de que nos lo ingresan en la faucet pay yo tengo la teoría de que hacen una recarga pequeña como hay tanta gente esperando a recoger su saldo acumulado pues se agota muy rápido y cuando llegamos no hay nada hay que probar todos los días a ver si han recargado entonces yo la dejo porque lo muestro en el vídeo que he cobrado y no conlleva invertir mucho tiempo realmente podemos invertir 30 segundos al mes o un minuto máximo una vez al día no es como otras páginas que conlleva estar cada 5 minutos cada 10 minutos cada 15 minutos dependiendo de la página que sea esta no no veo que uno esté trabajando la constantemente y esté sin pagar entonces no la traería como algunas que ya he puesto en el canal que son scam y pronto traeré una recopilación de todas estas yo creo que con esto cuando lo vea alguien que no estoy dejando ni siquiera el enlace quiero comentaros algo sobre la página un aspecto que es bastante digamos molesto porque fijaros cuando yo paso el ratón por aquí encima no se muestra una mano ni por aquí esto es porque aquí hay una película que en script y digamos una película transparente que clique donde yo clique hay un enlace que te redirige a otro sitio si yo clico aquí veis se va a otro sitio esto hay que cerrarlo hasta que yo no tenga la mano veis hasta que yo no tenga ahora habéis visto la mano que se pone aquí también ahora esta película está quitada y ahora puedo proceder a recoger este captcha tenerlo presente darle varias veces hasta quitarlo vamos a hacer las motos flame ya se ha metido en el balance y vamos a ver fijaros otra vez lo mismo entonces este es el script veis si lo quitamos ya tengo acceso pues por mi parte ya está todo dicho si te gusta el contenido que traigo al canal dale a like que me motiva a seguir subiendo vídeos y suscríbete nos vemos la próxima chao chao y y y y y y y y